Domingo 26º del Tiempo Ordinario Eso narra otra parábola Había un rico que banqueteaba Se daba muchos lujos Y en la puerta de su casa había un pobre llamado Lázaro Nadie cuidaba de él No le daban nada de la casa del rico Los pobres, los perros lamían sus llagas Y llegó el día en que ambos murieron Y el pobre llega ya al reino de los cielos Mientras que el rico va al lugar de la condena Y en un momento se ven los dos Y el rico le dice a Abraham que está al lado del pobre Lázaro Allá en la eternidad Dile a Lázaro que venga al menos a calmar mi sed Con un poco de agua para mis labios Y le dice a Abraham eso no se puede Porque hay un abismo muy grande entre ustedes y nosotros Nosotros no podemos pasar allá Y ustedes pueden venir acá Le dice el rico a Abraham Entonces al menos entonces manda a alguien allá para que le diga a mis hermanos Que cambien sus actitudes Para que no lleguen al lugar donde estoy yo Y le dice a Abraham Pues aunque le mandemos profetas y reyes Ellos ya tampoco le harán caso Porque ya ha venido el Mesías Pues bien Hay dos puntos muy importantes Para destacar en esta parábola En que En nuestra sociedad Los ricos son los que tienen nombre Los ricos son los que tienen apellidos Los ricos son los conocidos Son los que tienen prestigio, poder y fama Los pobres muchas veces Se reducen a una fría estadística del dane Sin embargo en la parábola Jesús le da un nombre al pobre Lo llama Lázaro Significa Dios es mi ayuda Mientras que en la parábola El rico no recibe ningún nombre Llamamos rico epulón Pero epulón es un adjetivo Ese primer detalle es muy importante Como es la mentalidad de Jesús Y como es la mentalidad nuestra Para Jesús el pobre es más importante Jesús le da un nombre Jesús le rescata la dignidad a los pobres Y el segundo punto que quiero destacar de esta parábola Es ese abismo Jesús también quiere mostrarnos ese abismo Que hay abismos entre ricos y pobres Y aquí en Colombia Ese abismo en vez de acortarse Antes se está ampliando Y Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo Donde la brecha La distancia entre ricos y pobres Cada día es más amplia Y entonces Jesús también nos invita A que realmente vayamos acortando estos abismos Que no pongamos barreras entre ricos y pobres Que no seamos indiferentes Frente a los pobres, marginados, excluidos e invisibles Para que realmente ya en el reino de los cielos Ya no habrá estas barreras Ni habrá estos abismos Pues bien, Jesús sigue mostrándonos Esa opción preferencial No excluyente Por los más pobres Por los menos favorecidos Por los que en esta sociedad Y en este mundo No tienen nombre Pero Jesús le rescata su dignidad Dándoles un nombre Y mostrando que Dios Está siempre al lado de ellos Lázaro significa Dios es mi ayuda